Mi nombre es Javier, por mucho tiempo estuve enamorado de una persona muy especial, siempre creí que en futuro seríamos felices juntos, desde que éramos niños, ese fue mi sueño. No puedo decir su nombre sin que me invada una profunda tristeza, por ahora quiero contar nuestra historia, todo comenzó un 20 de abril, recuerdo ese día con exactitud, ya que fue mi cumpleaños, para mi fiesta mis padres invitaron a una nueva familia del vecindario, yo apenas tenía 6 años cuando la vi, ella empezó a hablarme muy dulcemente. Una extraña sensación a melancolía invadía mi ser, cada vez que ella estaba a mi lado, pero con el tiempo fuimos creciendo juntos, todo cambió cuando ella cumplió 11 años, yo ya tenía 12, yo había entrado a la pubertad y todo el tema de la adolescencia, en cambio ella seguía con sus niñerías, ya que ella era eso, una simple niña. En esa edad comencé a mirarla, pero no como amigos, sino como una futura novia, varias veces intenté acercarme a ella, para besarla y darle un empujón a la relación, siempre evadía el tema o me esquivaba, yo estaba cansado ya, necesitaba tenerla junto a mi, la amaba profundamente, o eso creía. Una semana después, su madre murió, ella se empezó a comportar muy raramente, ahora se comenzaba a peinar de una manera en lo que actualmente sería emo, se vestía como si fuera por ir a un funeral, siempre de negro y muy deprimente, aún así eso no importaba, me gustaba y la amaba, pero con el tiempo, ella como que me empezó a odiarme, ya no era la misma. Unos años después, cuando cumplí 15, lamentablemente su padre murió, pero ella no estaba triste, simplemente contenía sus emociones y las eliminaba, ya ni siquiera comía por días, quedó internada varias veces en apenas un mes, yo me preguntaba que es lo que le pasaba, a pesar de que murieron sus dos padres, ella nunca fue así, llegó aquel día en que fui a visitarla, y estaba toda su casa con las luces apagadas, solo con algunas velas prendidas, ella estaba recitando oraciones antiguas, pero ella no sabía que la estaba espiando, entonces continuó, de repente las velas se apagaron y las luces se encendieron. Cuando me quise dar cuenta, ella no estaba, había desaparecido, entonces asustado, decidí irme corriendo, pero antes de llegar a la puerta, algo me agarraba a los pies, no había nadie, parecía un espíritu, yo estaba pálido y no sabía que hacer, pero de repente, escucho la voz de mi amiga, decía, lo siento, pero ya no controlo lo que hago, mis padres me entregaron al diablo, adiós para siempre, cuando escuché esas palabras, comprendí que sus padres debieron haber muerto, para que ella viviera más tiempo, y en ese momento recordé que ella, cuando era bebé, tuvo una rara enfermedad y casi muere, esa fue la razón, pero lo que no entiendo, es por qué a mí, luego de eso las luces apagaron, o creo que me desmayé, pero sé que cuando desperté, vi a mis padres llorando y diciéndome, Javi, lo lamento, pero Cassandra murió, al escuchar eso me largué a llorar, después de haber intentado hacer muchas cosas para conquistarla, nunca funcionó, pero siempre fue una gran amiga, a pesar de que haya muerto, siento que ella sigue conmigo, literalmente, ella siempre irradiaba un sentimiento a melancolía, pero al menos, Cassandra siempre está aquí, a mi lado. Gracias por ver el video.